Últimas noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias sin censura. Patriotas, en un giro sorprendente de los acontecimientos, el senador republicano Charles Cruz ha criticado duramente al expresidente Barack Obama por sus recientes comentarios sobre la situación en Gaza. Durante una entrevista, Obama calificó la entrada de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, en la franja de Gaza como una ocupación, lo que ha provocado una oleada de críticas. Obama afirmó, lo que hizo jamás fue horrible y no tiene justificación, y lo que también es cierto es que la ocupación y lo que les está ocurriendo a los palestinos es insoportable. Cruz, en respuesta, calificó el análisis de Obama como una absoluta y completa estupidez y mentira. Cruz argumentó que Gaza no está ocupada y que Israel la abandonó. También criticó a Obama por conceder fondos al régimen iraní, a pesar de que sus líderes y grupos al margen de la ley quieren acabar con el Estado de Israel y a todos los judíos. Cruz afirmó, Barack Obama dirigió los esfuerzos para inundar de dinero a Irán. Quieren cometer caos en masa, quieren acabar con el Estado de Israel, quieren acabar con todos los judíos. Estas declaraciones han causado un gran revuelo en la comunidad internacional y han puesto de manifiesto las tensiones existentes en torno a la cuestión de Gaza. ¿Qué opinas tú sobre esto? Nos encantaría conocer tu punto de vista. Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias!